Valor, fuerza, coraje y decisión se ponen a prueba en estas actividades que más allá de ser un deporte extremo son parte del adiestramiento de la milicia, mismas que aquí son reproducidas a pequeña escala. Los más pequeños de la casa podrán disfrutar de una tirolesa de 30 metros de largo por 15 metros de alto y dos puentes colgantes de 14 metros de largo, así como dos muros para rapel. La vida estaba muy baja. ¿Te dio miedo? Pero ya vi que estaba al lado de esta cosa. ¿Ella por ahí? Es una formación integral que reciben ellos. El hecho de vencer un miedo, de sobreponerse al miedo, implica que ellos pueden enfrentarse a cualquier situación y poder resolverlo. Aquí personal del ejército y la marina le explican a los niños la capacitación que ellos reciben para poner a prueba sus peores miedos y vencer obstáculos. El personal entra de la vida civil a la militar, los reglados desempeñan estas funciones, estas actividades. Pasamos por a veces por una altura de 50 metros de vacío. Me parece por lo mismo que nosotros como ya tenemos más adiestramiento, más valor, fortaleza y acondicionamiento físico. Es una actividad que se realiza para ejercitarse, para estar en condiciones cuando se presentan desastres naturales, huracanes y que no hay comunicación de un poblado o simplemente de una colonia u otra. Y además hay una pista de combate básico. Los niños pueden interactuar con obstáculos como son la alambrada baja, la barra vertical, el salto triple, el salto de tarzán, entre otros, los cuales ayudan a desarrollar alguna habilidad física y destreza mental, requerimientos que se necesitan como soldados para salvar diferentes obstáculos durante actividades como combatientes. Esto es solo una pequeña muestra de lo que encontrará en la exposición Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a México. Puebla, Noticias.